Todos tenemos un lado malvado, siempre está allí presente, pero lo único que podemos hacer es pelear y ser más fuerte que ellos. ¡He vuelto! Ha pasado un largo tiempo desde que lo vi, pero... ¡Esta vez está aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Otra vez Herobrine! ¡Es en serio! Pero... ¡Está algo extraño! ¡No! ¡Esa no! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez ellos! ¡Por favor, no! ¡Demonios! A ver, escóndate. Que no te vea, que no te vea. ¡Sólo deja que pase! ¡Sólo deja que pase! Ok. ¡Se ha calmado! ¡Se ha calmado, ok! Perfecto. Ahora solo intenta... ...escabullirte poco a poco sin que te vea. Tú puedes, tú puedes. Sin que te vea, sin que te vea. ¡Estoy aquí y no escaparás! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Es él otra vez! ¡La última vez que lo vi! ¡Había destruido un pueblo entero, pero...! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Dios! Y esta vez estoy sin nada para poder defenderme. ¡Maldita sea! Otra vez está este... Otra vez está este... ¡Este punto S! Ok. Necesito encontrar la aldea de nuevo. No debía alejarme tanto de ella. Ahora debo simplemente encontrar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Está aquí, está aquí y me está siguiendo. Me está siguiendo. Ok. Vámonos, 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 vámonos. ¡Maldita sea! ¡Sí! Quiere asesinarme, quiere asesinarme. ¡Dios! Solo corre, 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 corre. Encuentra la... La aldea. Encuentra la aldea. No, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás, no mires... Dios, es que no puedo evitar mirar atrás. Estoy listo. Espero que una flecha le pueda hacer daño. ¡Dios, Dios, está aquí, está aquí! ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? ¡Déjate ver! ¡Maldito! ¡Déjate ver! Acabaré contigo. De una vez por todas. Sal de ahí, sal de ahí. Estás ahí arriba, ¿cierto? ¡Dios! ¿Por qué no le disparé? Me paralicé por completo, tío. Vámonos, 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 vámonos. ¡La aldea, la aldea! ¿Dónde está? No, debí alejarme tanto de ella. ¡Maldita sea! Está atacándome con relámpagos. ¿Qué es lo que quiere esta vez? Si quisieran matarme, ya lo habría hecho, pero... ¿Entonces qué es lo que quiere? ¿Aquí me podré esconder? Ok. Debo quedar fuera del rango de los relámpagos. Ok, solo... Ahora piensa, Fran, piensa. ¿Qué es lo que quiere y por qué está de vuelta? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sólo pretende asustarme? No, no lo creo. ¿Qué es lo que quiere? Apoderarse de... ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Desapareció! ¡Ha volado enfrente de mí! ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Y por qué solo está él? ¿Ha venido él solo nada más? Pretende asustarme, de nuevo abriarme el ordenador. No, eso solo lo puede hacer Herobrine. Él no tiene el poder de salir de esto. Entonces no sé qué es lo que quiere. ¿Quién sabe, Fran? La última vez que lo viste. ¡Eh! ¿Fuego? ¿Púrpura? ¿Acaso quiere decirme algo? No, 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 no. No tiene sentido. Si no, no me atacaría ni nada. No entiendo qué. Pero eso solo me está dando señales. Vale. Ya empieza a atacarme con relámpagos. Ok, 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 ok. Por un segundo pensé que intentabas decirme algo, pero no. Solo juega conmigo. Más vale que tenga cuidado con él. Necesito llegar a la aldea ya. Y ver un plan contra esto. De nuevo creí que ya no los volvería a ver en mucho tiempo. Está solo, pero... ¿Por qué ha venido él solo? No he venido solo. Ellos están conmigo.